Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es martes 22 de diciembre. Sin un presupuesto estatal aprobado para la medianoche de este 22 de diciembre en Israel, tiempo local, la vigésimo tercera legislatura de la Gnéset se disolvió y se oficializaron con ello nuevas elecciones en el país, las cuartas que se llevarán a cabo en el estado judío en menos de dos años. Horas antes de la disolución de la Gnéset, Benjamín Netanyahu arreció en sus acusaciones en contra de Benny Gantz, al que acusó de arrastrar a Israel a nuevas elecciones, algo que, afirmó, su partido no quiso y evitó hasta el último momento. El mandatario, no obstante, aseguró que ganará en los siguientes comicios. En respuesta, Benny Gantz aseveró que si no fuera por el juicio por presunta corrupción de Netanyahu, hoy habría un presupuesto y se habrían evitado votaciones. Según dos encuestas electorales publicadas en Israel, si hoy se llevaran a cabo las elecciones, el Likud de Netanyahu obtendría entre 28 y 29 escaños, mientras que el nuevo partido de Gidon Saar, Tikvah Hadashah, obtendría entre 18 y 20 escaños. Por el contrario, Cajón Labán de Benny Gantz apenas alcanzaría entre 5 y 6 escaños. Una comitiva de Israel y Estados Unidos llegó a Marruecos en un histórico primer vuelo desde el aeropuerto Ben Gurion al país árabe. En el marco de esta visita, el canciller de Marruecos afirmó que dentro de dos semanas se planea la apertura de misiones diplomáticas recíprocas en Tel Aviv y Rabat. El Ministerio de Defensa de Israel informó haber incautado 4 millones de dólares que Irán envió a Hamas en Gaza. La dependencia aseguró que el dinero estaba destinado a infraestructura terrorista, manufactura de armas y pago de militantes. Las fuerzas de defensa de Israel decidieron enviar refuerzos de tropas al territorio de Judea y Samaria con motivo de los recientes hechos que han ocurrido, como el hallazgo del cadáver de la israelí Esther Orgen, aparentemente asesinada en un acto terrorista. Al menos 2.332 nuevos casos de coronavirus se registraron este martes en Israel, suman 381.454 casos acumulados y 3.136 muertes, mientras que los contagios activos son 28.165 y 499 pacientes están graves, de los que 156 están en condición crítica y 116 intubados a ventilación mecánica. El ministro de Salud de Israel, Julie Edelstein, afirmó que casi 30.000 israelíes recibieron la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech en los últimos dos días. El funcionario, no obstante, calificó como crítica la situación que el país enfrenta ante el rebrote de contagios de coronavirus y sugirió que un nuevo confinamiento nacional podría ser inevitable. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.